Siempre fue así con un pie en el suelo y otro hacia donde tú siempre querías ir Y siempre dormí contigo en mis sueños, ya no tengo sueño, el sueño es para mí Porque si te pienso empiezo a caer de nuevo en tu juego, no quiero eso, no puedo de hecho Ya no me conviene que estés en mi mente, porque si te quedas hoy, te quedas para siempre Hoy amablemente y discretamente, te pido vete, 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 ya vete Hoy no eres ninguna, no eres frío ni calor Voy a olvidar esos labios rojos, créeme que ni loco, los vuelvo a pesar Porque si te beso empiezo a caer de nuevo en tu juego, no quiero eso, no puedo de hecho Ya no me conviene que estés en mi mente, porque si te quedas hoy, te quedas para siempre Hoy amablemente y discretamente, te pido vete, 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 vete Ya no me conviene que estés en mi mente, porque si te quedas, te quedas para siempre Voy amablemente y discretamente Llávete, llávete. Llávete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.